Música Bueno, ¿qué, Pauli? ¿Cómo te ha ido de listo hoy? Muy bien, papi, ¿y a ti? Bien, el trabajo ha ido muy bien. ¿Vamos a ver nada más? Se ha acabado. Tíralo al suelo, los barrenderos también tienen que barrer. No, papi, hay nada más que chida. Tú en casa no me dejas hacer eso. Bueno, te voy a rar. Miramos. Mira, hay más basura. ¿Te ayudó? Sí. La verdad es que una, es que me ha que enseñar. Madre mía, ya te vale, tío. Muy bien, cariño. A ti al parecer a tu padre. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te ha ido en el listo hoy? Me ha ido muy bien, papi. Papi. Vamos. Ya. Bueno, ¿qué, Pauli? ¿Cómo te ha ido en el listo? No, 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 no. Gracias por ver el video.